Hola, hola, segunda parte de No Hagas Esto en el Taller Intensivo. Como les platicé al principio, pareciera que al inicio ya vamos a hacer el codiseño y que... No, no, hay que leer, dice, hacer un esboz. Entonces, vamos a estudiar el plan, vamos a conocer sus principales características, que para eso yo tengo todo el material, para que lo conozcan. Tenemos los insumos, tenemos las diapositivas, tenemos los llaveros. Entonces, va, ahí llegamos. Y ahora, como colectivo, vamos a diseñar el formato de cómo vamos a hacer ese codiseño creativo. ¿Por qué? Porque todavía ni tenemos un diagnóstico de escuela, ni tenemos las problemáticas que podían enfrentar el contexto, a lo mejor sí tenemos el diagnóstico del grupo, pero todo va cambiando. Tenemos como que diseñar el formato, porque ahí es cuando vamos a agarrar el programa sintético y con nuestros diagnósticos, ahí sí vamos a hacer un diseño y ya lo vamos a plantear en un proyecto y demás. Pero ahorita no, solo se va a hacer como el formato. ¿De qué me sirve hacer ya un codiseño? Si no sé para qué sirve un eje articulador, si no sé qué persigue el campo formativo, si soy maestro de secundaria y no sé en qué campo formativo va la asignatura que imparto, si estoy perdido, si no reconozco el perfil de egreso. Muchas de esas cuestiones. Entonces yo les pido, lean, ese esbozo, ese esbozo. Ahora eso de que se inventen la problemática, ¿cuál problemática se van a inventar? Pues si la problemática la tenemos, conoce el plan y programa de estudios 2022, aterrizarlo con los programas sintéticos. Esa es nuestra problemática. No inventen cosas. No empiecen a creer que ya se haga un proyecto. No, vamos poco a poco, vamos a tener las bases para de ahí poder seguir con lo demás. De veras que yo les recomiendo mucho esta propuesta. Yo se las puedo dar gratis de la doctora Frade. Acuérdense que ella la está repartiendo gratis en sus grupos, en todo lo demás. Y incluso yo se los he dicho, no es para una semana, podría ser para los CTS que nos restan. Aquí pónganse listos supervisores y directores. Ejercan su autonomía. A ver qué le conviene a mi zona escolar, qué le conviene a mi plantel. Pero no rápido, ya vamos a hacer el codiseño y vamos a planear esto. ¿Cómo? Si ni tan siquiera lo conozco, si estoy en construcción. Pero bueno, esta es mi aportación. Ojalá que hagan caso. Ojalá que nos llevamos leve y no nos carguen de más trabajo del que ya tenemos. Recuerda seguirme en todas mis redes. Cómprame mi paquete de 199. Y si ya me compraste, pídeme la liga para los planes sintéticos anteriores. Y también ya estamos dando un archivo especial del plan analítico y plan sintético, que es una infografía, para que la tengan listo para todos ustedes. Gracias por seguirnos. Ayúdanos a llegar a 10.000 en TikTok. Muchas, muchas gracias. Y no hagas esto en el taller intensivo. Bye, bye.